Históricamente se consideró que las personas trans padecían un trastorno patológico porque su identidad de género no coincide con su sexo asignado al nacer. Fue hasta el 2018 cuando la Organización Mundial de la Salud retiró la identidad trans de la clasificación como enfermedad mental. Hoy se considera como incongruencia de género, pero esta concepción tiene todavía por delante muchos prejuicios y otros factores culturales por vencer, obstáculos que no intimidan a personas como Mara Gómez. Aunque biológicamente su sexo asignado fue el de un varón, ella se autopercibe mujer, una mujer de 23 años que se convirtió en la principal responsable de marcar goles para el equipo argentino Villa San Carlos. Siempre digo que es un sueño no soñado porque nunca imaginé poder haber llegado a donde estoy hoy. Su historia dio la vuelta al mundo porque nunca antes una persona travesti, transgénero o transexual formó parte de un equipo futbolístico de primera categoría. Cuando yo en mi adolescencia empiezo a autopercibirme como Mara Gómez, empecé a sentir que la discriminación y el bullying se acercaba cada vez más a mí, que el día día la sociedad iba viendo mi cambio y que más fuerte se hacía la discriminación. Madre, padre y siete hermanos apoyaron a Mara Gómez, incluso fue su mamá quien la acompañó a tramitar su nuevo documento de identidad para cambiar su nombre. Pero a pesar de ser aceptada en su casa, la adolescente en ese entonces no veía un futuro posible, así que hasta contempló quitarse la vida. Yo en la adolescencia intenté asuciarme en varias ocasiones. Y cuando estaba tocando fondo, llegó la pelota. Mara sin haberse sometido a una cirugía de cambio de género, se siente una mujer, pero la letra chica del contrato le exige a la delantera que demuestre que sus niveles de testosterona están por debajo de los límites establecidos por el Comité Olímpico Internacional. Tengo que estar en tratamiento hormonal, por ende es un tratamiento que también a la vez es invasivo para el cuerpo y que a corto o largo plazo tiene sus manifestaciones negativas. Aun cuando está dispuesta a pagar el costo, reclama que los atletas varones no pasan por este tipo de situaciones. Muchos me dicen que es un hombre o un varón jugando. El problema lo tienen los otros. Entonces, ¿se trata al fútbol únicamente una cuestión física o se trata de una cuestión técnica y de habilidades? Si fuera por la fuerza, Lionel Messi no sería el mejor jugador del mundo. Es un juego de habilidad, un juego colectivo, es un montón de otras cosas más que se están jugando. Contenta de que la vida hoy me esté demostrando con hechos, con resultados positivos, que todo puede ser posible. Para el noticiero científico y cultural iberoamericano, informó Rafael Poveda. Gracias por ver el video.